gente como están bienvenidos nuevamente a su canal retro games y bueno en esta vez tenemos partida partidita con amigos partidita con un con aquí con con mi buen amigo sebas black de argentina y pues vamos a iniciar partida a ver qué tal nos va en este viernes viernes 13 entonces pues no de hecho no es 13 pero bueno vamos a ver qué tal qué tal nos va y pues vamos a iniciar las partidas quédense de ahí al pendiente saber qué sucede nos estamos viendo más adelante leandro el último que entró wey a no es el del saco a veces no es un si wey me cambia esa mamada no empezó esta mamada a fallar lo bueno que es la mason we hoy me puso al me puso acoso aquí ni el picho homosexual del kenny hoy con un hacha que bueno y se mató a mí gasolina wey no mames pelea Esta pendeja se tiró por la ventana Lo bueno es que hay spray Cuando vi la partida que grabaste Tuviste? La de hace rato? Si, no mames wey, verga, ahi esta jason Ahi esta jason a la verga Pero... No mames, va a venir por mi jason, me va a matar wey Va a tener que hacer sopa Traigo el piche sartén esta Jejejeje La verga estos zopilotes no dejan nada wey Estoy todo vacio no mames No tengo nada wey Yo lo único que tengo para pegar, el hacha No wey, yo no tengo nada Y lo que puedes hacer, llama al harwin Y es que es el mapa grande Ahí está el fusible, lo agarraron eh Se me hace que son equipo wey Se me hace que son equipo Y encima Tengo ese pinche presentimiento A donde? No lo veo Allá está allá arriba En el auto Ah, el de allá arriba no? Si Si, hay 2 o 3 personajes ahí y lo está siguiendo a los 3 Voy a poner esta madre entonces Repararon el teléfono ya eh Pero creo que no han hablado, no sé a que pedo Ahí vino Lucao Gira Creo que lo anda buscando el teléfono wey Creo que lo anda buscando el teléfono wey Creo que no sabe donde está el teléfono wey Ahí llamo a la policía Listo, policía ¿Por qué? No sé si... Sí Oye ese día vi que había... Había... Había book Otra vez de las... Del... Este del cuarto Donde se puede subir a la azotea wey Pero ya no sé cómo hacerlo No sé si aún salga wey Creo que ya no sale 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 wey Se fue Jason en el auto No, ya no se puede wey No sé cómo le hizo el otro día un Pipo para... Para subirse a la azotea wey Hola, eh... ¿Machete? Hey ¿Qué wey? No le hizo nada A... Jason no sé si no lo vio Lucao Girao 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 Es un equipo wey Me aparece a la puerta.... Ahí君 seguí de a mi Es un equipo wey Es un equipo wey Ya sabes como son de tromposos los pinches brasileños wey Más de más, tengo que esperar a la poli ya Yo no tengo No tengo navaja, ni freita No, tampoco Tengo unos putos petardos Entra a la mansión, güey ¿Dónde estás, güey? No, me estás siguiendo Jason No creo que aguante Te dije, güey, ven a la mansión Yo voy a llamar a la poli acá, güey Tampoco puedo correr mucho Tengo el pd después de que se lo alcanzo a seguir No sé si tiene la habilidad de que le pongo No hay nada, güey Voy a tener que ir a la parte de ahí arriba A ver qué encuentro Ya si puedes ver subiendo la carretera, güey Porque ya va a llegar la poli PINCHES WITREDWEIN PINCHES WITREDWEIN Ni siquiera tengo una navaja Y ahí viene Jason, ¿no? Pero como que no sabe jugar, ¿no? Es para que hubiera matado a alguien No, igual se le buggeó el Al golpe Uy, tengo doble spray, tengo doble spray, eh Te doy un spray, güey Tengo doble Uy, encontré una navajita, duro Ahora buscando eso, güey No encuentro Ya llegó la poli, güey Ya llegó la poli ¿Eres tú? Ah, no Oh, perfecto Está acá la poli Ya viene a donde la poli, güey ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás, güey? A verga, ¿estás aquí? Sí, cerca Perra madre Ah, la mierda No lo vi Mientras mío ¿Ya estás sobre la carretera? Sí, me iba a matar No sé, vino como Con sigilo No lo vi ¿Te mató? No, me estaba agarrando golpe ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? No te veo ¿Dónde estás, güey? Aquí va el pecho, Kenny Se haya parado, güey Está trampeando No sé qué Ahí se fue la mezcla Pendejo Ahí en la policía De este tirado La navaja Sí, pero ya Ya estoy de este lado Está bien pendejo El Jason, güey Está bien No sé quién vaya a regresar, cabrón Ya me fue El primero El primero que A la verga Se buggeó mi juego, güey El segundo que se fue Volvió como Harvey Ah Epa, todavía no se compone Mi imagen, güey Sigue distorsionada Y ahora se arregla Bueno, pues hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y comentar En nuestro canal Compartan Compartan nuestros videos Para seguir generando Contenido para ustedes Acuérdense que eso es importante Para seguir haciendo crecer el canal Y tengamos más juegos Y sobre todo más videos ¿Sale? Entonces nos estamos viendo Cuídense mucho Compártanlo Nos vemos Bye